Hola, bienvenidos a Picoloteens, mi nombre es Mariana y hoy vamos a estar hablando de la película Turning Red de Disney Pixar. La historia de Turning Red se centra en Mei Li, con la voz de Rosalie Xiang, una confiada y algo torpe niña de 13 años, dividida entre seguir siendo la obediente hija de su madre, con la voz de Sandra Oh, o ceder ante el caos de la adolescencia. Como si los cambios en sus intereses, relaciones y cuerpo no fueran suficientes. Mei sufre de una extraña condición por la cual, cada vez que expresa un sentimiento demasiado fuerte, lo que para un adolescente es prácticamente siempre, se transforma mágicamente en un panda rojo gigante. Una de estas situaciones ocurre al inicio y dispara el conflicto de la historia, cuando Mei siente que su madre es sobreprotectora, pero al final entendemos por qué. Esta es una película cómica y llena de emociones donde muestra la relación entre amistades y familia. También muestra cómo se pueden reparar las relaciones que han sido dañadas. Entiendo que el panda es la parte rebelde que podemos controlar según las emociones. Me encantaron las expresiones y los comportamientos que hacían, ya que tenían un estilo parecido al anime. Los padres deben darle a sus hijos las libertades y enseñarles a cómo manejar y expresar las emociones. Su mamá era súper sobreprotectora, lo cual me recuerda un poco a la mía, siempre pendiente a mí en cada etapa. ¡No, no, no! ¡Esto no está sucedando! Déjanos saber qué te gustó de la película Turning Red. ¡Sí! Turning Red ya está disponible en Disney Plus. Si te gustó este video, suscríbete a Piccolo Mundo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!